Jugando para Cambridge se destacó el niño Olmar David Baca Quintana en la reciente fase clasificatoria de la zona nororiental del torneo Baby Football Colanta 2019 en el que marcó dos goles, pero también el pequeño deportista se destaca en baloncesto. El domingo anterior en horas de la mañana se coronó campeón en Cúcuta en la categoría U13, aunque él pertenece a la U12. Olmar David hace parte del equipo Cañoneros y enfrentaron en la final al quinteto de Tazajero, logrando vencerlos y obtener el trofeo de campeón. Cada fin de semana o cada 15 días, dependiendo del encuentro, Olmar David se traslada a la capital del departamento para jugar la fecha correspondiente. Son deportistas de las nuevas generaciones de ocañeros que se destacan en diferentes deportes, como en este caso en fútbol y baloncesto, en este último como refuerzo del tradicional y consagrado cañonero de Cúcuta, con mucha historia en el deporte de la cesta. Felicitaciones, Olmar David Baca Quintana.